Sean todos bienvenidos a este su espacio casi personal muy buenas noches así es que iniciamos desde ahora y hasta las 10 de la noche una hora de contenido para que ustedes y yo también me la voy a gozar me la voy a disfrutar porque yo para mí este no es un trabajo para mí este es una de las hermosas hermosos hermosas diversiones en la vida cuando uno hace lo que a uno le gusta y a mí me gusta hacer este trabajo para ustedes así que agradezco el favor de su sintonía y además replíquelo dígale a otros que sí que vale la pena ver televisión dominicana con programas como este casi personal así es que hoy vamos a tener un programa con un artista de primera un maestro a que verdaderamente se le puede llamar maestro ya le diré más adelante yo quiero decirle que nos sigan en nuestras redes sociales arroba grimer arroba casi personal nuestro canal de youtube y nuestras redes sociales síganos escríbanos y riegue la voz hoy antes de que pasemos a la a lo que es el contenido yo quiero decir que hoy se celebra porque esta es una verdadera celebración desde el año 2007 que las naciones unidas declararon día internacional de la democracia la democracia para mí es uno de las superaciones de la humanidad más importante porque es lo que permite vivir en armonía entre la ley la justicia el derecho la democracia que es un concepto desde la iglesia antigua y que es un gobierno del pueblo para el pueblo y que permite vivir en armonía pero la democracia no sólo el derecho de votar esa es una pata de la democracia la democracia tiene que ser más inclusiva más derechos a la alimentación a la educación al techo a la vivienda al transporte a la justicia es más que un derecho de votar cada cuatro años así que yo quisiera celebrar el día internacional de la democracia con ustedes y aunque latinoamérica está pasando por una situación un poco complicada poco complicada en materia de democracia y gobiernos que realmente están denegando derechos venezuela está en una situación de de usurpación de lo que es una verdadera una verdadera democracia en brasil han dado golpe de estado judicial es una nueva modalidad de destituir a presidente como el caso de dilma rousseff que la destituyeron un golpe judicial golpe de estado judicial y otros países como nicaragua que está ardiendo donde el presidente tiene a su esposa de vicepresidenta como lo es el presidente ortega una cosa inadmisible en una verdadera democracia y así otros países así es que nosotros queremos celebrar la democracia pero la democracia verdadera vamos a decirle a nuestros políticos que nos falta un poco más de democracia más inclusión social y que haremos de este país una gran república dominicana en democracia seguimos en casi personal bienvenido la verdad que es un gran placer la verdad que es un gran placer este como le decía al inicio cuando uno hace estas cosas que a uno le gustan y los comentarios que nos llegan desde exteriores pues son muy buenos y eso nos da una gran satisfacción y aunque no tenga muchas ocupaciones venir a hacer este programa me pone buenas energías yo le decía hace un rato que el invitado de hoy es una persona excepcional excepcional de nacimiento hasta la fecha por sus orígenes por su por su comportamiento por su disciplina por su formación por su entrega a una causa de fe por el arte que le brinda a este país por la dedicación de hacer de la cultura dominicana más amplia y más vigorosa pero además predica con el ejemplo porque tiene un voz a rom Él no es Pavarotti, pero habla hermosísimo de su fe y canta precioso de la cultura popular musical dominicana. Para mí es un gran honor recibir en casa y personal, no para satisfacción mía, como diría él, para la gloria de Dios y para ustedes, don Ramón Orlando Valoy. Hermano mío, maestro, usted llegó y yo me llené de energía de una vez. Aleluya. ¿Por qué usted transmite esa fuerza? No soy yo, es la presencia del Espíritu Santo. Sí. Sí. Así es, Dios es precisamente la vida, Cristo es la vida y cuando la vida se acerca a ti, pues todo lo que es oscuridad, cosas que te debilitan, cosas que te hacen daño, cosas que, tú sabes, te crean, ese tipo de emociones malas, negativas. Se van con la presencia de Cristo. Yo lo creo a usted, un cristiano verdadero, maestro. Gloria al Señor. Así es, de verdad que sí, pues yo tengo mis planteamientos a veces. Aleluya. Maestro, usted ese sombrero que usted trae puesto, ¿qué es su marca ahora? Sí, pero esto no ha sido algo por good looking ni nada de eso. Lo que pasa es, hermano mío, querido. No me diga que usted tiene sufrido apretamiento de pez. Así es. No. Así es. No. Yo voy a recomendar algo, maestro. Sí. Segue Flandes con hoja de maguellito. Usted coge el Segue Flandes, ¿sabes lo que es Segue Flandes? Sí, sí, sí. Con mentol y hoja de maguellito y usted se lo pone ahí en la mollerita de la... Ajá. Sí. Y ahí... Va al resfriado. Lo voy a tomar en cuenta. No, el look, el look, el look, maestro, de verdad, ¿por qué es? No, es así. Ah, sí, la pegué. Claro. La mazurca y mi papá, Cuco Baloy, han pasado todo el trabajo del mundo conmigo. Sí, sí, sí. La mazurca, bueno, murió hace ya muchos años, pero mi papá y ella, eso se fue una noche. ¿La mazurca es su madre? Sí, sí. ¿Usted me puede prestar ese sombrero, maestro? ¿Es como me queda? Con mucho cariño. ¿Usted está casco pelado, maestro? Sí. ¿Y desde cuándo? Es que soy hijo de Cuco. Ah, vamos a ver, vamos a ver si a mí me pega, maestro. A ti te queda mejor que a mí. Sí. ¿Viste? Ah, pero mire, yo no puedo agarrir los enganchos en una pared de mi casa. Porque además, este sombrero está bendecido. Aleluya. Con una mente iluminada. Gloria al Señor. Amén. Vamos a sentarnos, maestro. Sí, sí, sí. Aleluya. Qué bueno tenerlo por aquí. Bueno. Don Ramón Orlando Baloy. García. Y García. Sí. La mazurca, ¿cómo era? Sí. ¿Cómo era? Ramona García, doña Ramona García la mazurca. Ah, ¿y por qué le decían la mazurca? Yo le puse ese nombre. ¿Usted? Pero los hijos no le ponen un apodo a la madre, a la madre a los hijos. Bueno, yo le cambio el nombre a algunas personas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, espero que a mí no me ponga uno por ahí. No, 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 pero siempre son nombres graciosos y buenos. La mazurca. ¿Qué tiempo hace que murió su madre? Haría, bueno, la más pequeña mía tiene 13 ahora, cerca de 13 años. Cerca de 13 años. Ah, pero. Sí. En términos relativos no es tanto. Como en el 2004, por ahí. Sí. ¿Y qué tal su madre? ¿Cómo te la recuerdas? Eso es, ah, pero esa señora se ha confajado con ese team de ocho muchachos. ¿Ocho muchachos parió la doña? Sí, eso, ese team de cuco való y de ocho muchachos. ¿Varones todos? Cinco varones, tres hembras. Ustedes, yo entrevisté en esta mesa a Vicky Ana y me hice un desafío yo mismo, que contigo con usted no lo puedo hacer. Yo le dije a Vicky Ana, yo te voy a entrevistar, Vicky Ana, y te juro que en esta mesa no hablaremos ni un segundo de Olga Lara. Y hice la entrevista. O sea, qué difícil hablar con Vicky Ana sin hablar. Pues no hablamos nada de Olga Lara. Yo te prometo, Vicky Ana, que en todo lo que hemos conversado, ni en lo que nos resta por conversar, te voy a preguntar nada de Olga Lara. Ay, qué bueno. Nada. No, Olga. No, pero no, 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 no. Vamos a hacer una entrevista de Vicky Ana sin hablar de Olga Lara. Hicimos una época grande. No, pero, pero, pero. Yo, digo, ¿cómo yo puedo entrevistar al maestro Ramón Orlando? No puedo dejar de hablar de Cucu Valdez. Sin hablar de Cucu Valdez. No hay manera. Eso es imposible. Eso sería una apostasía casi. Imposible. Sí, entonces, entonces, vamos a hablar más adelante. Pero en ese seno de hogar que usted nació, maestro, ¿qué eran sus padres? A músicos, pero, pero en términos generales, siempre Cucu Valdez en la música, ¿y su madre en qué? No, ella lo único que se encargaba era de, de, de tener el mando de, de esos ocho muchachos para que, de esos ocho muchachos que hasta el día de hoy, gracias a Dios, a la, a la, a la rectitud de mi papá, su, tú sabes, como, no, 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 no llamaba y nos aconsejaba. Sí. Y entonces también daba pela. Una pela con una correa que te decía pipí. Pero, 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 pero no eran pela, eran paliza casi y le daban a uno, maestro. No, no, pero una pela, esas pelas son buenas. ¿La doña o el don daba? No, no. ¿Los dos? No, y la mazurca cuando, ¡ay! Con la mazurca. Ajá. No, tampoco tú podías meterte en una situación que ella, no. ¿Y cuándo, y cuándo usted comprendió, maestro, que don Cucu era Cucu Valdez? Porque una cosa es el papá y otra cosa es... No, pero siempre, yo le tuve mucha admiración a mi papá. Pero, pero una cosa es el niño en su casa que ve a su papá, su papá, su papá, y la figura artística es otra. ¿Cuándo usted descubrió que su papá era un fenómeno? No, no, es que yo sabía que como padre era ejemplar y como, y como artista era muy grande. Yo siempre admiré todas las cosas que mi papá hacía. O sea, porque tú naciste y ya él era figura. Claro, claro. Y papá me dice, ¿y qué? Yo me di cuenta que ese muchacho tenía una cosa. Porque cuando yo enchallaba con los ahijados, él agarraba una maraquita y se ponía así, siendo un niñito así. Tenía ritmo. Y con esa maraquita bien a tiempo, yo decía, ese muchacho tiene una cosa. O sea, que gracias al Dios del cielo, papá fue un hombre de mucha visión. Sí. Y entonces yo nunca supe, por ejemplo, decir, bueno, mi papá, yo siempre veía el gran ser humano que era como el guía de nosotros y como el gran artista del mundo que ha sido mi papá. Una cosa increíble, ¿qué formación tenía Cuco Baloy? Mi papá aprendió, él solo, a leer y escribir cuando tenía 15 años. ¿Ya de grande? 15 años, sí, porque él nunca fue a la escuela. Mi papá es autodidasta. ¿Cómo va a ser? Mi papá nunca fue a la escuela, la gente casi no lo sabe. No. Yo creo que la primera vez que lo digo aquí, el público es contigo. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque don Cuco, en la forma que hablaba y en la forma que interpretaba y los compromisos sociales que asumía por la defensa de la democracia de este país. Parece de un intelectual. No, era un intelectual. Parecía un sociólogo. Sí, sí, de un individuo. Bien formado. De un individuo. De un individuo. O por lo menos de mucha lectura. No, no, eso es una sabiduría que se la dio el Dios del cielo. ¿Qué barbaridad? Mira, mi papá tiene una frase que es una frase infalible. Es lo que él te dice. Donde te veo, me vi. Donde me ves, te verás. Exacto, o sea, que lo que va, viene. Sí, él dice, el camino que tú estás recorriendo, ya yo lo pasé. Y aquí donde yo estoy, tú vas a llegar. O sea, para que entiendas cuando te estoy llamando la atención, cuando te estoy orientando, para que sepas que no es algo improvisado, que es algo que yo he vivido. Eso fue aprender a leer y escribir, del don, del viejo, como le diría a usted en su casa, ¿verdad? Pero, ¿y la parte musical? Ah, no, él se encargó de ir a la academia. Ah, sí, fue a la academia. Sí, sí, fue a la academia. ¿Y en qué instrumento le era más? Bueno, lo que pasa es que fue un fenómeno. Mira, mi papá toca tambor. Luido, batería, guitarra, piano, timbales, todo eso. Percusión full. Mi papá es un fenómeno. ¿Su mamá era evangélica, cristiana? Sí, sí, sí. Ah, de ahí que usted trae eso. No, yo fui el primero que se convirtió del seno de los valores de mi papá. Eso yo quiero que usted me diga. ¿Qué pasó en su vida de vivir en el mundanal ruido que produce la música popular aquí y en cualquier país del mundo? Va a ser prácticamente un predicador pastor. Cuando retornemos, que vengamos de la pausa, usted nos va a decir qué fue lo que pasó en su vida que usted tuvo que ir a los pies del Señor. Magnífico. Vamos a la pausa y venimos con el maestro admirado de nuestra cultura popular dominicana, don Ramón Orlando Baloy y García, el hijo de Amazón. Eres polvo que el agua limpió, una loca que al vacío saltó. Sabes que me sane del gran monstruo que eras, me curé y se me fue la pena.